Shhh, shhh. Oh, 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 oh. No hago por ti, a lo lejos, viejos tiempos que vienen a mi. Hoy se desnudan mis complejos para hacerme sufrir así. ¿Por qué es tan complejo mantener este chasis? Ponmelo fácil. ¿O me tendré que ir? ¿O me tendré que ir? Esquivo el golpe por reflejo. ¿O me tendré que ir? 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 Hoy se desnudan mis complejos para hacerme sufrir así. ¿Por qué es tan complejo mantener este chasis? ¿Por qué es tan complejo cambio de forma? Cambio de forma, expansión del vuelo, pero este vuelo me tiene en la ira del hielo y soy escrita. Si soy escrita, la bellota me la vuelo, como este hash que me sube pa'l cielo, pa'l hielo. Paso página pa' la meta, metamorfosis, ¿O me tendré que ir? ¿O me tendré que ir? ¿O me tendré que ir? Que algunos solo quieren fama pa' pillar más nieve. Su tocha afiliada al Banco de España, yo sentado en el del barrio escribiendo barras que puede que no te gusten pero a mí me sanan y a tu piba le encantan, eh. Hacen que se baje el tanga, me gusta vestir caro y no llega ni pa' tabaco, pero el vacío lo lleno con la music da pa' un rato. Pensad que soy raro, pero si empiezo no paro. Llevaré ya cinco años y lo que queda, mi hermano, el whisky siempre barato intentando ahogar esos daños. Claro, que no tengo reparo, camelo entre los labios, el asiento re caro, que sin piso no paro, que yo lo tengo claro. ¿Cuántas veces la cabeza yo la agaché? ¿Cuántas frases taché? Nunca me aproveché, el mismo poli hijo de puta que hoy me caché. Su sueldo será mañana un cuarto de mi caché. ¿Qué lo que? Sigo pobre y no he llegado pa'l café, pero tranqui, mi hermano, ya habrá tiempo pa'l chalet, pa' la chaqueta, hermano, y el chalet como un clé. Y si no llega, me la suda, al menos si luche. Más jodido que Messi, abucheado en París, despedida amarga, como la diker en Madrid. Promésalo al subir, por lesión me jodí, pero soy la magia de Pedri, todo lo que está por venir. Te llevarás un viaje y va a ser sin souvenir. Escucha bien el mensaje y lo que tengo que decir. Me gustaría ir con traje, pero en chandal voy más clean. Tu motor está en rodaje, tú no puedes competir. Me gusta partir en cuatro, sentir tu respiración. Beber whisky barato y llenar de humo el pulmón. Acordarme de ti y escribir con depresión. Ya acabas sin acordarme de nada en tu habitación. Y mi mayor problema sé que aún no tienes solución. Quiero brillar como nadie, no me gusta al montón. Ser la oveja negra en casa y sentir la presión. De llegar algo mañana y sentir toda la ovación. ¡Buen ruido! He perdido la confianza ya no confío ni en mí. He llegado al punto de cuestionarme lo que viví. Quiero volver a esos tiempos en los que era chiquitín. Cuando en cambio de decir joder, decía Jolín. No te motives niña que esta letra no es por ti. Es para sacar de dentro todo lo que yo sufrí. Un 14 de febrero lo quiero en pleno abril. Con cara de póker después de fallar mi olín. Hay parte de verdad siempre que vas a mentir. La vida da lecciones y no soy buen aprendiz. Me he dado cuenta de que ya no soy feliz. Me refugio sobre un folio sin encontrar mi perdiz. Echándole agallas para tragarme el orgullo. Yo frío como Rusia tu caliente cual Pompeya. Un asterisco nunca te arreglará un fallo. Por mucho que sople el viento nos acaban las estrellas. Nos acaban las estrellas. Nos acaban las estrellas. Mucho sobre el cielo nos acaban las estrellas. No fuiste mi insomnio. Si lo digo me engaño. Ha sido mi sombra desde que era bien pequeño. Fuiste la oveja negra en medio de mi rebaño. Y ahora le lloro a la almohada para encontrarte en mis sueños. Me he dado cuenta de que ya estoy sin ánimo. Y eso es sinónimo de hacer un cambio drástico. A veces lo complejo enseña menos que lo básico. Mi cora es electrónico. Me considero cálico. Estoy viendo que la vida pasa rápida. Tengo miedo al tic tac. Soy como el Capitán Garfio. Cuando ya esté muerto y todos lleguéis a mi lápida solo pondrán en Pusfugite mi epitafio. Llega a tener calma y extraña la tormenta. Conseguí el pico y pala. Y desde ese entonces me he podido dar cuenta que importa mucho más el camino que donde acabas. Estaré contigo en mis alergias, mi primavera. Tu otoño más aburrido lo convertiré en ameno. Seré tu estufa para hacerte el invierno cálido y al besarte el verano el calor lo convierto en hielo. Me estoy estresando solo de pensarte me quedó grande la demanda de nuestras promesas. Mis penas las convierto en arte me hiciste tan inseguro que ahora la ansiedad me besa. A quien no quieres ser salvado no le salvarás. No se va a borrar por ti no pienso derramar más lágrimas cariño. Un niño con el alma rota no tiende a llorar con la clarividencia del que ya sabe qué hacer pero también con la duda del que no lo tiene claro. Con la tristeza de un ciego al no poder ver y con la ansiedad del que mata a un porro dándole tres calos. ¡Con ruido! ¡Para Chasairé! ¡Con ruido!